denme un segundito y comenzamos ustedes me dicen por favor si pueden ver mi pantalla pueden ver mi pantalla todos si ahora mismo ya se la puede ver excelente les agradezco muchísimo pues bueno miren antes que nada como les digo muchísimas gracias por darnos la oportunidad de hacerles esta presentación de los contenidos de la plataforma de BioOne Complete como bien mencionó ahorita el maestro es muy importante que accedan a través al recurso a través de los servicios de autenticación de la universidad les agradecemos bastante a nombre de Julia Regussi nuestra gerente regional del área y un servidor Emanuel López instructor de las bases de datos y recursos digitales que ofrece ACUCOMS a nivel mundial a nivel latinoamérica un servidor está de base en Ciudad de México y bueno Julia está de poderlos apoyar con esta capacitación BioOne es uno forma parte de nuestros editores aliados somos representantes exclusivos de BioOne en América Latina y pues bueno obviamente con Ecuador con su institución y pues bueno aquí están nuestros correos electrónicos por favor en caso de que tengan alguna duda alguna algún comentario con gusto los podemos atender mientras voy dando la sesión van a ser unas pequeñas diapositivas van a ser poquitas y posteriormente ya nos adentramos dentro de la plataforma si les parece adecuado por mientras les voy a ir pidiendo por favor que me vayan escribiendo en el chat si les parece adecuado algunas búsquedas en español ya sean términos en español o en inglés relacionados a bueno ciencias de la tierra radiología etcétera que ustedes deseen recopilar ahorita en algunos ejercicios que pretendo hacer durante la sesión entonces si me lo permiten miren les tomé una captura de pantalla a un video muy interesante que tienen en YouTube la la explanada de su universidad muy bonita no tengo el gusto de conocerla pero seguramente próximamente estaremos por allá con ustedes les quiero hablar acerca de BioOne principalmente explicarles que es una una empresa es una editorial es un agregador que contiene varios editores locales varios editores independientes relacionados en ciencias biológicas en ciencias de la tierra están de base en Washington DC en Estados Unidos y pues bueno les quise poner esta imagen para que vean que si tienen oficinas tienen oficinas centrales en Washington y pues bueno estas son sus sus headquarters no sus sus oficinas centrales están ahí en Washington en DuPont entonces bueno ¿qué es que es BioOne? esta imagen también me permitió la 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 bueno la cuestión de robármela si es en el buen sentido de la palabra de la UTPL y pues bueno me llamó mucho la atención por las iniciativas que tenían en las áreas de investigación BioOne como les mencionaba es un agregador que presta servicio de ciento cincuenta editores internacionales sin fines de lucro que apoyan a más de tres tres mil quinientas bibliotecas alrededor del mundo apoyando también autores editores instituciones académicas bibliotecas instituciones académicas centros de investigación incluso también áreas de corporativas empresas y sector gobierno por lo relacionado a ciencias biológicas de la tierra fue fundada en mil novecientos noventa y nueve para darles un preámbulo de quién es BioOne quiénes son realmente relativamente no tiene muchos años en mil novecientos noventa y nueve para acá fue fundada por The American Institute of Biological Science y otras cuatro instituciones en Estados Unidos déjenme minimizar aquí mi mi imagen si me lo permiten voy a minimizar aquí tantito ok ya minimicé un poquito mi mi pantalla BioOne Complete es un bueno qué recursos disponibles tienen a través de la de los de este editor BioOne 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 les ofrece un paquete de de bases de perdón de journals o revistas como les mencionaba que se llama BioOne Complete que es una base de datos que tiene más de doscientos journals más de doscientos revistas científicas algunas en acceso abierto otras en en modelo de suscripción ahorita les voy a explicar un poquito más a detalle de esta división que hace en ciencias biológicas ecológicas ambientales y ustedes pueden acceder a más de ciento setenta y cinco mil artículos en texto completo ofrece también pues un acceso rentable a la investigación de la calidad de las investigaciones no de las de las de los artículos publicados dentro de estas revistas importantísimas en estas áreas de ciencias biológicas y de la tierra a través de una plataforma de última generación pues basada obviamente en la distribución y en las nuevas necesidades hoy en día de los nativos digitales entonces ¿qué temas pueden ver? ¿qué temas pueden recuperar de esta base de datos de Bioware? ustedes pueden recuperar temas de agricultura agronomía conservación de la biodiversidad ecología entomología medio ambiente biología evolutiva geología y paleontología también muy importante biología marina y linología esta parte también es muy interesante para estas áreas de ciencias del mar de linología ornitología que bueno si pueden ver la imagen tiene más de 37.000 artículos relacionados en el área de ornitología es Bioware contiene la mayor cantidad de artículos publicados en las áreas de ciencias de las aves ¿no? del estudio de las aves entonces miren es bien interesante que tengan en cuenta que bueno Bioware les ofrece esto y más aparte las aves que les estoy mencionando de estudio botánica veterinaria y zoología entre otras ¿qué es lo que hace Bioware? Bioware habla acerca del impacto del medio ambiente de cómo cómo está impactando el cambio climático por ejemplo cuestiones que que impactan nuestra nuestra vida pero precisamente en las ciencias de la vida en los seres vivos ya sean los humanos en los en los animales etcétera en las plantas cómo 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 afecta todo el cúmulo de 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 cuestiones o retos que estamos viviendo hoy en día cómo está afectando al ser humano y a los animales precisamente a la vida en general ha tenido títulos disponibles de de Bioware de Bioware complete ¿qué es lo que tiene Bioware complete? si me lo permiten voy a darle click a a a y este este pdf lo pueden lo pueden descargar dentro de la del sitio de de internet de Bioware pero bueno se los puedo compartir a través de los servicios de biblioteca con mucho gusto simplemente es para explicarles un poquito cuáles son estas revistas estos journals que están indexados en en la plataforma miren esta es la lista 2022 pero yo ya descargué la la lista 2023 nada más déjenme minimizar voy a abrirlo aquí rápidamente es el mismo realmente es el mismo pdf simplemente está actualizado al 2023 si lo pueden ver miren ya son 218 títulos 218 revistas ajá exactamente de más de 156 de 156 editores independientes como les mencionaba les viene en este pdf si lo pueden ver bien viene el nombre del journal el nombre de la revista y a partir de qué año a la fe a partir de qué año están disponibles los números publicados los artículos por ejemplo hay algunas del 2007 del 2002 de la fe etcétera hay algunas por ejemplo esta del 2000 al 2017 etcétera entonces viene dividido en dos secciones este pdf lo cual se me hace muy como una infografía muy interesante porque esta parte es la sección de revistas en suscripción las que las que ustedes están la institución está suscribiendo está pagando por la suscripción a estas y también trae miren bueno es una lista como les digo de más de 218 títulos ordenados de manera alfabética y viene también la una sección donde les indica la recuperación de de open access de los journals en open access de las revistas en open access entonces no es nada más que decir ok tenemos también acceso abierto a algunos recursos pero la ventaja que tienen con Buy One Complete es que ya estos journals en acceso abierto pues ya están curados están dentro de la plataforma ya no tienen que buscar el journal como tal o tal vez en google o en alguna otra herramienta de búsqueda en algún motor de búsqueda entonces ya vienen con búsqueda cruzada la recuperación de los artículos de estos de estos journals en acceso abierto si me lo permiten nada más era para explicarles un poquito cómo viene detallado también viene un Excel que esa es información un poquito más detallada para bibliotecas si me lo permiten lo voy a abrir nada más para que si pueden visualizar el Excel bueno esta es información un poquito más detallada que posteriormente se la podemos hacer llegar a biblioteca a sus responsables de biblioteca para que la tengan a la mano y pues también la puedan utilizar de cierta forma no es como como un archivo matriz en Excel para que lo puedan revisar detalle a detalle cuáles son los journals que tiene disponible by one complete pues si me lo permiten ya voy a cerrar esto nada más era para para darles el ejemplo y si me lo permiten bueno me dijeron que si pueden ver mis diapositivas ok me agradece un poquito disculpenme entonces miren vámonos ok ok ya miren ya vamos a navegar dentro de la de la plataforma entonces voy a nuevamente darle un tapito escape me voy a regresar aquí a mi a mi a mi panel de de trabajo no me deja ver la pantalla ah ok listo miren aquí si se dan cuenta bueno ya una vez ustedes accediendo al motor de búsqueda de by one cuando cuando ustedes acceden a través de los servicios de la biblioteca digital se autentican y les 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 aparece ya su nombre como tal aquí arriba miren aquí en una en la parte de navegación derecha superior derecha dice mi nombre Juan López yo ya me autentiqué yo tengo una una cuenta de acceso temporal a by one y pues bueno hice mi registro entonces de esta manera aparece mi nombre ustedes también pueden hacer una vez que se autentiquen dentro de de la de la plataforma de biblioteca digital de la universidad se registran para que precisamente les guarde también sus 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 favoritos hagan hagan su sus 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 guarden la información relevante que que más les parezca déjenme revisar el chat porque están escribiendo algo ah muy bien perfecto si no me escuchan si llegan a a ver vuelvo a compartir la pantalla si pueden ver mi pantalla ¿verdad? ok ok listo si si pueden ver todas mis pantallas si si la pueden ver excelente excelente muy bien entonces miren yo si se dan cuenta estoy utilizando un poquito bueno estoy utilizando el navegador de google chrome pero funciona funciona con todos los navegadores con firefox con mozilla perdón con ios también con sistema android en tablets en smartphones en cualquier cualquier navegador y cualquier computadora con acceso a internet de modelo reciente ¿no? modelo reciente quiero decir más o menos como del 2010 a la fecha no hay ningún problema para que trabaje bio ok la plataforma me quiero regresar un poquito si pueden ver la pantalla por favor si la están viendo obviamente me voy a regresar un poquito déjenme que cargue que cargue un poquito aquí la la pantalla les quiero mostrar déjenme ok aquí la voy a descargar y si que tengo buena conexión ya me está como un poquito lento el internet discúlpenme déjenme lo que voy a hacer voy a detener mi mi video a ver si si así se recupera un poquito la la conexión disculpenme voy a hacer un refresh algo pasó aquí que ya no me ya no me deja ya no me dejó seguir a ver déjenme cerrar un ratito voy a cerrar las aplicaciones buenas tardes buenas tardes juan manuel si me disculpa una una apreciación será posible que pueda hablar un poquito más fuerte o subir el volumen de su computador porque no le escuchó al perro casi no le escucho disculpe si no me escucha no te preocupes a ver estoy tratando de a ver voy a acercar un poquito más el computador ya me escuchan un poquito mejor si un poquito pero que no es posible que le suba un poco más el volumen de su computador o está ya con todo mira ya está ya está con todo a ver mira ya ya está está todo todo el volumen está todo el volumen déjenme si gustan voy a ver si igual si si conecto los audífonos se escucha un poquito mejor permítanme un segundo a ver si con el por el micrófono de los audífonos se escucha un poquito mejor a ver ya me puse los micrófonos el micrófono se escucha un poquito mejor si muchas gracias perfecto muy bien miren no sé realmente qué pasó aquí que no me no me deja cargar déjenme voy a cerrar mis mis navegadores mi presentación y voy a a ver voy a volver a compartir mi pantalla y voy a a tratar de abrir nuevamente buy one listo ya ya me dejó a ver vamos a ver disculpen el audio pero ya creo que ya se mejoró un poquito entonces déjenme que cargue perfecto entonces como les mencionaba hace un momento les quiero mostrar me quiero regresar un poquito a a a mostrarles un poquito lo de lo de lo de en general la plataforma la el editor como tal pero bueno por alguna extraña razón la la plataforma no me está dejando pero bueno podemos trabajar directamente de aquí de de como les mencionaba es la la plataforma pero como les digo utilizando los servicios de 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 google de el el navegador de google chrome puede hacer la traducción al español de cierta forma puede romper un poquito la barra de idioma en términos de de conocer un poquito por ejemplo los 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 titulares o el el título o el artículo que están buscando o la información que desean recoger ya cuando descargan los artículos que que encontraron eh ya o descargan el idioma original en este caso el idioma inglés pero utilizan por ejemplo como les mencionaba google chrome pueden hacer esta traducción o a través de los servicios de 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 traducción que ustedes gusten verdad para para si en el caso de que la barra del idioma podría ser alguna alguna algún tema de interés no para ustedes que lo que lo quieran tener en el idioma español ok entonces como les digo les puede hacer esa esa opción y eh que es lo que pueden hacer aquí con bio one complete una vez ustedes accedan a través de la a la plataforma les da directo acceso a las a los turnovers pueden verlos tal cual eh la revista como tal hacer o les da una indicación por ejemplo miren esta que dice acta paleológica polónica obviamente dice open access quiere decir que esta revista obviamente está en acceso abierto las que no tengan candadito el candadito de open access quiere decir que son las revistas que están en suscripción y obviamente ustedes tienen acceso también a estas revistas ustedes tienen acceso al paquete de bio one complete que es precisamente todos los los journals que vimos en el pdf ok le di click aquí en en browse en búsqueda como les dije puede ser por título título de la revista por por editor también como les mencionaba son más de 150 editores que conforman a la agregan la bio one complete y bueno también si lo desean buscar a través del editor con gusto lo pueden hacer a través de la de esta herramienta de búsqueda o también por tema por tema también es importante porque aquí les da una un breve una mejor visión una una visión más amplia de de los temas que vimos en la diapositiva que les presenté anteriormente eh agricultura y agronomía por ejemplo son 13 revistas que hablan de ese tema ecología 70 y así sucesivamente por cada uno de los temas ¿no? entonces por ejemplo si ustedes están haciendo alguna investigación un trabajo de grado un trabajo de investigación alguna tarea en alguno de estos temas pues bueno ya por ejemplo yo estoy por ejemplo en ciencias de las plantas en zoología en veterinaria por ejemplo le doy clic en veterinaria y ya les da les da la revista como tal ¿no? esa es una manera de buscar de cierta forma los contenidos de BioOne Complete otra otra manera que es la más simple de cierta forma es buscar utilizar los motores de búsqueda ya sea a través del motor de búsqueda general que está aquí lo encontramos de manera rápida en la plataforma o bien aquí en la parte de arriba también trae el mismo motor de búsqueda o bien también tiene la parte de búsqueda avanzada le damos clic aquí en búsqueda avanzada y ustedes pueden agregar términos de búsqueda no se preocupen si no conocen por ejemplo el término de búsqueda en inglés de cierta forma yo nosotros bueno como un servidor no soy especialista en ciencias de la vida en algún término específico pero sí por ejemplo puedo usar un traductor del que más el que más más use pongo el término en español después hago la traducción en inglés y lo pongo aquí ¿por qué? ¿por qué les hago esta recomendación? precisamente para que la recuperación de los artículos sea más más no tenga más veracidad su resultado de búsqueda si lo ponen en español sí les va a recuperar algo de contenido pero obviamente no como en cantidad de calidad de información que están buscando entonces igual pueden utilizar los operadores boleanos que aquí les da la misma plataforma en una en una opción de búsqueda avanzada y seguir agregando más filtros ¿no? para que sea un poquito más cerrada su búsqueda y también por año de publicación si se dan cuenta dice desde 1965 al 2022 entonces aquí pueden ustedes ir jugando también con la barra de de año de publicación de edición de la revista para también y el año también igual para recuperar sus búsquedas hacer una limpieza de sus búsquedas y como les digo realmente es algo sencillo de cierta forma por ejemplo les voy a hacer un ejemplo climate change por ejemplo un ejemplo sencillo cambio climático y ahorita voy a leer sus comentarios si me lo permiten por favor vayan escribiéndome en el chat algunos términos de búsqueda que les gustaría recuperar y ahorita hacemos algunos ejercicios si les parece adecuado entonces miren vámonos aquí a ok cualquiera por ejemplo este climate change simulation ya el algoritmo les da algunas sugerencias miren vienen aquí ya los 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 artículos miren como les digo como estoy utilizando google chrome me dice seleccionar idioma bueno lo puedo traducir al idioma español o a cualquier otro idioma dependiendo mis intereses y mis gustos también les aparecen les aparecen los artículos que recupero y les da obviamente la palabra clave o la búsqueda clave que hicieron climate change en este ejemplo que hice se los pone de color amarillo bueno entonces ahí les recupera les dice recuperamos 317 artículos con el término climate change simulation entonces igual lo podemos ir resumiendo un poquito más bueno no me interesa los retrospectivos de 1965 pero sí que me recupere por ejemplo del 2020 a la fecha entonces automáticamente la plataforma ya les recupero 52 52 artículos entonces bueno ya se hace un poquito más resumida la búsqueda si se dan cuenta como les mencioné en un principio los artículos aquí miren este que se publicó el 30 de septiembre del 2021 dice open access quiere decir obviamente que no hay ningún problema en descargarlo si le doy aquí download paper descargarlo le di click ahorita está empezando la descarga y miren me lo descarga en el ordenador en mi computadora descarga un pdf en la carpeta de descargas que tengan ustedes si están utilizando su computador personal en sus descargas no sé si están utilizando una computadora de la universidad o una computadora pública pues les recomiendo igual guardarlo en la nube en su nube o en una en una usb como se utilizaba antes o se sigue utilizando como les digo entonces ya miren les descarga el pdf como tal como les digo está en idioma inglés pero bueno ustedes ya con las herramientas como les mencionaba si lo quieren traducir al español lo pueden hacer pero bueno dejarlo dejarlo tal cual entonces si se dan cuenta ya se descarga pero bueno miren este estos artículos que no son de open access cuando yo lo quiero descargar no me deja a mí porque bueno yo tengo un acceso temporal nada más para hacer actos demostrativos para hacer unas demostraciones pero a ustedes no les debe de pasar esto ustedes independientemente si tienen el candado de open access o no como estos artículos les debe de permitir hacer la descarga si me lo permiten voy a abrir este artículo nada más para darles un ejemplo de cómo vienen los artículos en la plataforma y y qué información es la más relevante que les recomiendo utilizar para para navegar dentro del artículo entonces dicho esto ustedes por ejemplo ya encontraron este artículo ok aquí está ahí el artículo viene el abstract empiezan a navegar dentro de la de la información del artículo y bueno les vienen diferentes opciones de 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 búsqueda no diferentes opciones de herramientas esta de figuras y tablas figures and tables que son las imágenes como tal entonces bueno si el artículo si cualquiera de los artículos que están que han recuperado tiene alguna imagen o tiene alguna alguna tabla algo alguna parte multimedia lo pueden descargar si le dan si están en cuenta le di botón derecho del mouse guardar imagen como la voy a guardar aquí en mi escritorio le doy guardar y bueno ya ya se guardó entonces esa imagen yo la puedo utilizar en una presentación en un trabajo etcétera entonces es una es una de las formas también que ustedes pueden ver si de entrada si el artículo que están que han recuperado tiene alguna imagen interesante bueno vienen también las referencias y también miren la parte de citación de decir por quien citado por igual lo pueden compartir el artículo que ustedes han recuperado lo pueden compartir vía electrónico ya sea o por alguna de las redes sociales que están aquí disponibles ya sea si ustedes como profesores como docentes o investigadores tienen un grupo de trabajo en alguna de las redes sociales ok se los comparto en Twitter en las redes sociales de la de la de la universidad también si se los permiten entonces bueno entonces también pueden obtener la cita obtener la cita ya sea a través dice cita la citación únicamente la cita o la cita y el abstract lo pueden descargar y aquí están las diferentes opciones que les da para hacer la descarga de la cita a través de los diferentes sistemas Sotero por ejemplo de Notes VTX Meclards ProSite RefWorks etcétera entonces ya una vez seleccionado el que ustedes decidan pues yo lo voy a hacer aquí en el ejemplo de Sotero y ya me lo descargan entonces así como lo hice ustedes lo van a lo van a poder hacer en cualquier artículo que recupere si se dan cuenta aquí les dice bueno de dónde viene proviene el artículo bueno proviene del Journal of Resources and Ecology el volumen 12 y en el Issue 6 en el volumen 6 ¿no? es como la guía del artículo y como les como les decía viene más abajito más abajo del artículo ustedes bueno también encuentran bueno de dónde proviene este artículo ah bueno de la revista entonces ya le dan click a la revista y por ejemplo ya pueden ver los issues más actuales que se han publicado por ejemplo en esta revista tal cual ¿no? ¿por qué hice esto? para que ustedes vean ok conozcan si se les hace un favorito de un un journal de su elección pues ya también guarden en sus favoritos y les manden alertas también a su correo electrónico de los de los artículos más recientes que se van publicando en esa revista de su al lado ¿me explico? dentro del volumen de de journals que están que están interesados en y así sucesivamente ustedes pueden hacer diferentes búsquedas de las áreas biológicas como les mencionaba ya sea por título o por tema ¿no? si se dan cuenta aquí me voy a regresar un poquito les quiero explicar también algunas otras secciones que se me hacen relevantes que pensamos que pueden ser relevantes a ustedes como investigadores como docentes para para que obtengan también alertas a sus correos electrónicos de lo más nuevo que se está publicando dentro de los journals de BioOne Complete y otras iniciativas que tiene la editorial el editor para ustedes ¿no? como investigadores como estudiantes también como profesionales en el área es una sección que se llama BioOne Vista BioOne Vista es una sección muy personalizada muy especial de BioOne que cada mes durante el año durante la época del año cambia el tema de relevancia ¿qué es lo que hace BioOne? agarra los temas de mayor interés de publicación a nivel mundial por ejemplo el año el año el año pasado perdón el mes pasado fue si no me recuerdo de ciencias ciencias marinas y bueno el día de el día de septiembre en el mes de septiembre está enfocado en cuestiones de plant science ¿no? de ciencias ciencias de la tierra ciencias de las plantas ¿no? entonces ya les les da una breve explicación de la relevancia que tiene el estudio de ciencias de las plantas en el mes de septiembre y les hace una una recopilación de los artículos más citados en BioOne Complete de los artículos más relevantes en estas áreas en esta sección ¿no? les dice ah bueno estos son los artículos más citados más buscados más con más descargas en el mes o como le dicen en inglés ¿no? el editor's choice la selección del autor ¿no? de estos temas entonces esto se me hace a mí muy relevante se nos hace muy relevante poderles explicar para que ustedes los invitamos a que accedan a BioOne Vista se agreguen al mail se suscriban a BioOne Vista y su correo electrónico les vaya llegando mes a mes bueno de qué tema están hablando ¿no? cuáles son los temas que más están hablando dentro de la plataforma y bueno si hace referencia a la investigación que están haciendo pues bueno les puede ayudar de cierta forma ¿no? esa es la idea de tener estas secciones tan interesantes miren aquí hay un artículo que está en Open Access si se dan cuenta lo abrí entonces bueno a mí como les digo me va a dejar aquí dice Save to my library si les doy aquí clic en guardar en mi librería en mi biblioteca perdónenme obviamente tienen que estar autenticados tienen que hacer el registro como les digo para que para que tengan ya sus favoritos en sus favoritos guardarlos ¿no? cada vez que entran a BioOne Complete una vez autenticados a través de los servicios de biblioteca de su institución hacen su registro personalizado y ya lo guardan en sus artículos de importancia ¿no? ya por ejemplo cuando terminen su trabajo en investigación lo borran etcétera pero bueno esa es la ventaja de registrarse ¿no? aquí como les digo Juan López pero ustedes se pueden obviamente con su nombre obviamente igual descargar como les digo las figuras y tablas miren este artículo trae tablas trae trae imágenes trae también las tablas entonces ah bueno entonces lo puedo descargar como les digo directamente a la antigüita como decimos nosotros guardar imagen ¿cómo? igual ¿no? en el escritorio si están trabajando en un smartphone en una tablet también lo pueden descargar de la misma de la misma manera ¿ok? entonces bien relevante que les pueda servir a ustedes para hacer sus búsquedas ¿no? me voy a regresar otra vez a Paya One Complete y ahora sí si me lo permiten voy a revisar aquí tantito el chat ¿no tienen quieren que haga alguna búsqueda en especial? por ejemplo miren voy a poner aquí vamos a poner miren le puse Ecuador entonces vamos a darle clic aquí si me lo permiten y miren cuántos artículos me recuperó solamente con la palabra Ecuador 1039 ¿ok? igual entonces yo lo que les recomiendo es bueno como les digo viene el retrospectivo desde 1965 entonces vamos a irnos un poquito más más actualizado tal vez del 2021 vamos a poner de los 2020 si les parece adecuado 2020 2022 le soltamos y miren 139 artículos ya viene un poquito más esto discúlpenme que no se los mostré al principio pero miren es bien importante dice aquí si se dan cuenta dice sort by o recuperados por orden de relevancia del más nuevo al más antiguo en cuestión de publicación o al revés del más del más antiguo al más nuevo o también por orden alfabético entonces por ejemplo le podemos poner aquí del más nuevo al más que les coloque el artículo más nuevo y miren este está en español entonces no me va a dejar a mí descargarlo porque como les digo esto es una versión de prueba miren me di click miren me dejo abrirlo pero bueno descargarlo como que no me deja ¿no? pero bueno a ustedes si les va a dejar ¿ok? entonces miren ya está está en español el artículo ok miren la situación etcétera y de dónde proviene este artículo ah pues proviene de a journal for botanical de aquí de este artículo viene perdónenme de este journal proviene este artículo y así sucesivamente ustedes pueden hacer las búsquedas ¿no? como les mencionaba es relativamente sencillo utilizar las herramientas de Biowin y también les puede desplegar los artículos ya sea bueno por 25 cada 25 cada 50 o hasta 100 artículos por página dependiendo las búsquedas que ustedes están haciendo porque es importante y les recalco les hago hincapié en hacer su registro personalizado con sus datos porque obviamente háganme cuenta estamos haciendo una investigación sobre Ecuador etcétera sobre México sobre algún otro tema y estoy recopilando artículos importantes entonces bueno ya encontré este artículo no me parece importante para mi investigación no me voy a detener mucho lo guardo y continúo y así sucesivamente sigo buscando y hago una lista de 25 50 30 artículos que ya posteriormente con cada los voy a ir los voy a analizar para mi trabajo ¿no? entonces esa es es una forma de que ustedes pueden sacarle provecho al registro personalizado ¿no? de Biowin entonces sí como se pudieron dar cuenta es una de las partes más importantes de la plataforma si se dan cuenta es el motor de búsqueda que está bastante grande entonces siéntanse libres de utilizarlo como les digo no le tengan miedo al idioma inglés yo no soy experto en inglés entonces igual ponen el el término en español lo traducen con su servicio de traducción de su agrado lo hacen copy paste lo copian y pegan y lo pegan aquí en el buscador y a ver que les arroja igual lo pueden poner en español pero como les digo les recomiendo hacerlo en idioma nativo en idioma inglés en la plataforma para que les arroje una una la recuperación de artículos sea mejor no sé si hasta aquí tienen alguna duda discúlpenme si fue muy rápido si fui muy rápido si tienen alguna duda estoy leyendo aquí el chat ¿me escuchan bien? ¿pueden escucharme bien? ¿cómo vamos en tiempo? ¿vamos bien? ¿vamos bien? ¿tienen alguna duda? voy a prender mi cámara si gustan para ver traté de ocultar la cámara para que para que la conexión de internet fuera un poquito mejor ¿tienen alguna duda? ¿alguna pregunta? ¿quieren que busque algún término en específico? ¿algún área en específica? ¿tienen alguna duda? ¿algún tema? perfecto perfecto estimado Juan Carlos muy bien muchas gracias ¿todo ok? perfecto entonces les agradezco muchísimo miren ok sigo sigo leyendo sus chats miren de todas maneras les voy a poner aquí por mi por el chat si me lo permiten les voy a poner mi correo electrónico ahí está mi correo electrónico igual les voy a dejar mi celular por si gustan mandarme un mensaje de whatsapp si gustan contactarme también vía celular con mucho gusto los atendemos con gran gusto del mundo que bueno que ahorita les bueno al parecer no tienen ninguna ninguna duda maestro organización de biblioteca UTPL ¿tienen alguna duda? ¿qué les pareció la plataforma? ¿les parece interesante? les invito por favor a que la exploren la revisen y vean todas las potencialidades que pueden sacar esta parte de resources no le no le di ahorita mucho hincapié porque es información un poquito más relevante para bibliotecarios para la parte de biblioteca descargar alguna información específica de la detalle de algún journal o bien por ejemplo si quieren cómo suscribir etcétera que no es el caso ¿verdad? igual alguna información relevante para los profesores etcétera ¿no? para enseñar con los artículos tal vez y también de cómo contactar algún editor si quieren si quieren publicar en alguna de las revistas de Bioware Complete perdónenme de Bioware pero bueno es información un poquito más especializada para el autor y para y para y para biblioteca principalmente pienso que la parte más importante y relevante para nosotros es los títulos las publicaciones de donde provienen los temas sobre todo los temas bien importantes y obviamente las revistas ¿no? y el motor de búsqueda como tal entonces los invito a utilizar la herramienta es un motor de búsqueda muy potente realmente muy bueno que ustedes tienen a la mano entonces los invito a seguir utilizando los recursos de biblioteca digital que les ofrece la universidad y pues bueno no sé si tienen alguna duda si no les agradezco muchísimo la atención maestro ¿tienen alguna duda? ¿quieren que me regrese en algún punto? ¿qué les pareció la presentación? ¿tienen alguna duda? ¿quieren que me regrese en algún punto? como ustedes me digan perfecto maestro o Jorge David Benavides si tienen alguna duda como tú me digas si no ya damos por terminada la capacitación si te parece adecuado o como ustedes me indiquen si si no existe alguna alguna duda parece que todo está muy claro entonces muchísimas gracias igual por por la capacitación por toda la información muy relevante para los docentes para también para que ellos pasen la voz a los estudiantes y ellos aprendan también a manejar estas herramientas así como nosotros en la biblioteca también lo hacemos y Juan Manuel le agradezco mucho por la capacitación de hoy y bueno si ya no existen más dudas o tal vez algún docente quiera contar algo más podemos ya dar finalizada la capacitación de hoy perfecto les agradezco muchísimo también les podemos ofrecer mucho gusto capacitaciones para los estudiantes sé que